Mi plato favorito es lo que me apetece en cada momento. En este momento me comería una buena centolla. Muchos amigos saben que el pimiento como verdura me horroriza. Sin embargo me encantan los de padrón, el guernica, el chile, una manía como cualquier otra. En la despensa, en la nevera, fruta. Y en la despensa seca, latas de conservas de moluscos, bebechos, almejas, navajas, que sin duda en España son las mejores. Me gusta ir a donde va la gente. Y esto significa que puedo ir a un rastante de lo que se llama cocina basura. Claro que si voy, iré una vez cada año. Pero yo creo que hay que conocer todo. La tortilla de patatas que hacía mi madre. El mejor del mundo porque era mi madre. Pero técnicamente era regular. Como es normal, no. En la mayoría de casos.